hola muy buenas a todos ya que estamos en este vídeo del make more es un juego gratuito de android en el que bueno yo ya tengo creo que son cuatro fábricas y tengo cuatro fábricas fijaos que ahora están todos durmiendo porque acabo de conectarme de forma que bueno están todos mis trabajadores durmiendo pero en cuanto los despierta a ver tú despierta y se ponen a trabajar ya y vamos aquí fabricando de hecho esta es la primera fábrica que ya la tengo al máximo y ya están fabricando diamantes bueno un momento voy a voy a despertar a todo el mundo aquí para que empiece a trabajar rápidamente todo el mundo a trabajar a trabajar tienes diferentes tipos de personajes cada uno con sus velocidades y tal esto ya están aumentados al máximo de velocidad pero bueno en la segunda fábrica tengo aquí es la segunda fábrica realmente no es una fábrica es un circo ya que estamos haciendo ahora en lacitos lacitos para los payasos entonces bueno voy a despertarlos a todos un momentito aquí que estén todos aquí tal y la tercera fábrica que es un castillo ahora estamos fabricando cetros que por cierto estoy estoy cetros es el del nivel 17 el máximo es el 20 creo con lo cual pues ahora veremos que es lo máximo que se por cierto este mona este es hulhogan vemos que es lo siguiente que vamos fabricando cada objeto cada vez que subes esto de aquí de nivel fabrican cosas más caras y ya tengo por cierto la cuarta fábrica que la tengo recién estrenada es una granja que por cierto ya puedo fabricar mi la creo que fabricarme la siguiente fábrica y la pongo ya mismo porque está va a tardar 24 horas en hacerse 24 horas de tiempo real en hacerse así que vamos a esperar a que acabe esta de aquí por cierto en la granja hubo la granja ya le puedo poner multiplicadores para tener un por dos por dos esto esto y esto y ya no me queda mira y tengo también auto clic si costan cero espera que no tengo ni siquiera trabajadores espera te queda tengo que contratar los trabajadores vamos a contratarlos a todos y cada uno de por cierto la música que se pone un poquito alta pero bueno contacto a los trabajadores ahora luego ya los iré subiendo de level y tal pero de momento los contrato se pone la musiquita y porque esto que me daba así los clics automáticos también algunas cosas que te dan porque el sistema de esto mola se supone que es una fábrica y tienes pero bueno te voy a esperar a que se acabe la musiquita que está un poquito alta tienes que hacer que trabajen hostia tengo aquí bueno no es jason es aníbal lecter cada vez que clicas aquí le estás como le estás un empujón de trabajad más trabajad más entonces bueno momento que el regalito este que me da el regalito velocidad por 15 durante 20 segundos pues venga todo el mundo aquí hacer zanahorias tengo que hacer la mejora porque de momento creo que ya hago galletas ya he subido al level 2 ya hacemos galletas no le ve 4 level 5 que hacemos conejitos para se me ha acabado el busto este bueno se me acaban chiquita de momento sólo pueden apilar en su mesa más de 10 objetos o no pueden apilar más de 10 objetos así que van a poder apilar 300 objetos con lo cual pues fijaos que aquí se ponen a poner todo y pueden apilar hasta 300 y este está aquí yo ya sabéis que utilizo un auto clicker para que vaya más rápido a la hora de clicar y no romper el ratón de tanto clic porque es un juego de android pero yo juego en ordenador desde un emulador el blue stacks así que nada por cierto podemos poner bueno aquí que se vendan ya todos estos ahora fabricamos calcetines muy bien puedo mejorarlos mira así vamos a mejorar aquí hostia la verdad que no me queda no me queda casi dinero que dices ya no me queda dinero no y el patito es que a dos de cinco vale el otro día coge un patito no sé para qué sirve exactamente vale esto es que de hecho de estos de aquí no saco mucho dinero pero si te vas a lo de las fábricas ahora aquí pues automáticamente en todas recoger toda la que van fabricando todas porque aunque yo no esté en la fábrica en concreto siguen fabricando y si te desconectas también siguen fabricando de tareas ya tengo alguna de estas hechas de forma que van a dar más billetitos de estos es que cogen librerías de sonido y el trulín el sonido es este cuando estoy en directo el sonido que tengo puesto para las preguntas o las donaciones o cosas de esas las notificaciones tengo ese mismo sonido por cierto ya tenemos un trabajito aquí del gran jefe de cuál hacemos a ver se pone automáticamente de esta fábrica no sé de cuál se pone automáticamente no mira del castillo tengo que hacer 3300 flechas y me darán dos billetes de estos pues mira vamos a la fábrica o sea el castillo que ya estamos aquí que vayan fabricando flechas 3300 para esto lo voy a conseguir súper rápido que por cierto aquí está lo del trabajador del día que es lo de arriba a la derecha esto de aquí no sí que cuesta haber empleado del día para tengo que seleccionar quien creo que sea el trabajador del día aquí me dan igual porque los tengo todos al máximo creo así que se lo voy a poner a hul hogan ahí está y este creo que trabaja a ver esto qué es lo que hace trabaja a lo que produce vale 10 veces más de forma que bueno no trabaja más rápido porque ya están al máximo pero ese trabaja 10 veces más o sea 10 veces más dinero lo que fabrica lo fabrica con amor y eso no tiene precio que por cierto en las otras fábricas a ver aquí no ahora no tengo trabajo el día solo puedo tener un trabajador del día entre todas mis fábricas pues si lo llevo a saber se lo pongo a los de los diamantes que son los que más tienen pero por cierto ya fabricó esto que son level 7 cerditos ya fabricó cerditos pero bueno vamos a seguir con esto vamos a acabar el pedido de flechas para nuestro rey y lo siguiente ya me pondré a mejorar todo lo que es el la última fábrica que tengo que es la del granero granero por cierto cuál es la fábrica que estoy fabricando hay otra fábrica no o tiene este dibujito y luego cambia no 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 es una fábrica es un edificio es un edificio vale vale bueno es una fábrica pero ya no es la no es el iconito este de aquí no es el iconito este de aquí abajo es otro diferente aquí tengo el circo aquí tengo el castillo aquí tengo el granero por cierto aquí tengo puedo mejorar así en el granero puedo mejorar gente un billetito dame billetito es que apenas tengo dinero para mejorar este sí que lo puedo mejorar y este también y este y así tengo todos más o menos al mismo nivel que por cierto estoy desbloqueando un montón de personajes nuevos luego tienes una colección de cuáles has desbloqueado y de hecho hay una mejora que es que puedes clonar al que más a que más o sea uno de tus favoritos puedes clonarlo por si quieres tener dos jules hojas por ejemplo no le da mucho sentido eso pero bueno un momento vamos aquí a las flechas a fabricar rapidísimamente y las conseguimos es que de hecho las vamos a conseguir a la de ya 85 y ya está conseguido dos billetitos más ya tengo seis billetes prácticos en eso puedo ponerme alguna mejora aquí auto clic que no quiero multiplicador en vez de hacer el doble haría el triple se lo pongo a la granja se lo pongo a la granja voy a voy a mejorar siempre el último que tenga porque se supone que es el que más mira otro billetito ese billetito se supone que es el que más beneficio te va a dar la última fábrica se supone no porque aquí level 17 estos se venden a 600 o venden o es que es lo mismo es que el otro día aún no lo he comprobado aquí de level 20 que es el máximo fabrican diamantes que valen mil cada uno pero tardan un montón en hacerse para que estos ya están aquí a tope de lazitos entonces aquí quiero ver cuando llega el nivel 18 cuánto aumenta el precio no sé si el level 20 de éste será más de mil no lo sé no lo sé pero bueno vamos a ir mejorando este de aquí para ir haciendo en vez de cerditos a ver el del level 8 que es que sorpresas no este parará luego esto no sé si más adelante puedes desbloquear alguno de tener diferentes tipos de sets de fábricas esto que es potenciador de monedas por 5 durante 20 segundos venga pues todo 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 dinero 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 aunque el dinero que me dan estos no es mucho hasta que no suba esto de level mira ya hacemos gorritos ya está ya tenemos ahora fabricamos cubos de agua para regar las plantas nuestra tequeo mano uno no es por 15 de dinero es por 15 de velocidad es que de hecho fijaos en la velocidad acojonante que ya hemos pasado al nivel 10 fabricamos árboles pues si no lo sabéis los árboles salen de las fábricas se hace con plástico los árboles bueno vamos a ver el nivel 11 que hacemos araña no araña no son hormigas aunque esto es una hormiga mal hecha porque las hormigas a no está bien hecha tiene seis patas vale 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 sí 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 está bien está esto son antenas potenciador y ahora me dan otro potenciador de velocidad por 30 qué dices qué locura es esta chaval pues nada vamos a ver más guapas ha puesto aquí pues nada casi tenemos ya esto aquí a a nivel 12 el nivel 12 no sé cuál será pero bueno vamos a ver este de aquí a ver si conseguimos pasa que esto va muy lento esto de aquí ya se fabrica muy lento esto los tengo al máximo a todos a no dos millones a ver a no no tengo dinero suficiente dos millones 2000k yo tengo 724k así que nada no tengo dinero suficiente para mejorar ninguno de estos trabajadores pero bueno los tengo todos a tope menos un par de pesos de ahí así que no hay ningún problema no sé si hay más cosas por aquí de desbloquear de momento el gran jefe este lo de no me dará otra tarea de estas de fabricar x lo que sea hasta dentro de unas 12 horas y esto de aquí vale esto de aquí es algo que no he desbloqueado todavía porque no tengo ninguna copa y de copa copa ah vale tengo que conseguir 61 logros de estos a no tener 61 en total de level vale la suma de los levels de los objetos que voy fabricando se me desbloquearán las copas vale eso mira ya es algo que no tengo y ya sé que es algo ahí algo nuevo en nuevo innovador algo nuevo que todavía no desbloqueado hay un momento vamos a ponernos aquí en la fábrica de hormigas que antes me rea porque digo uy tiene 8 patas los insectos no tienen 8 patas todos los insectos tienen 6 patas y los arácnidos 8 patas como distinguir si un bicho que ves es un insecto o un arácnido pues cuéntale las patas si tiene 5 es que alguna ha perdido no hay ningún animal que tenga 5 patas de forma normal natural la verdad no el pentapato el pentapato que nombre más guapo a ver esto lo vamos a llevar ya a level 12 a ver de 125 que cuesta cada hormiguita pasamos a 150 no mucho es que hay veces que sube mucho cuando subes de level eso pero hay veces que no sube tanto no lo sé hay veces que este juego me me deja extrañado por cierto a ver vamos solo por curiosidad logros colección vamos a ver cuántos tenemos estos mira la primera página tenemos 3 aquí tenemos 4 aquí tenemos más aquí tenemos 5 aquí tenemos 6 no aquí tenemos 3 aquí sí que tengo 6 no 7 de esta página pero bueno fijaos que me faltan un montón por desbloquear eso no sé lo que será este parece un guerrero medieval bueno medieval parece así rollo mongol por cierto este este de la cabeza parece un lego mira aquí no tengo ninguno bueno en total hay 200 tengo 36 de 200 el hombre tiburón mola sharky y esto es pip ah es pipi calzas largas pipi langström soy pipi langström pipi para los niños pipi calzas largas langström será en alemán coletas largas que verdad no es lo único calzas que coletas no calzas me suena rollo pantalones o algo de calzado no lo sé pero es pipi coletas largas creo que era la traducción literal creo y este es doctor doctor aníbal lector zombina y miss witch y este quien es panu un personaje tal cual normalito pero bueno vamos aquí para atrás vamos a seguir fabricando cositas de estas por cierto ¿puedo mejorarme ya alguno de estos de esta fábrica? sí uh varios a ver uh bueno puedo mejorar a todos espérate pues mejoro todos y ahora de aquí podría mejorar mirad mejoro a los de a este de aquí ya este de aquí y así por lo menos fabrican ya más rápido y vamos a ver que es lo siguiente de los zapatos estos que me faltaba claro que me falta un huevo todavía para me falta subir eh 38 levels 38 hombre podría irme a la fábrica o sea al circo que es lo que menos evolucionado tengo y así podría ir a lo mejor más rápido a ver este de aquí porque este de aquí de level 14 a 15 bueno hoy no creo que lo consigo porque subir 38 levels en total de todo esto no lo voy a conseguir ni de coña pero bueno poco a poco nada la verdad es que este juego al final llega un momento en que ahora que comento nada porque estoy simplemente esperando a que hagan más zapatos ya que acabe la siguiente fábrica y luego no sé que más cosas se desbloquearán aparte de lo de los trofeos las copas estas porque creo que el juego sí que tiene final porque alguno de vosotros bueno final puede seguir jugándolo pero creo que ya no desbloqueas nada porque alguno de vosotros me ha dicho ya tengo los 5 objetos que no sé lo que son los objetos serán los de los patos estos no lo sé y también me habéis dicho algunos que de los 5 objetos y 5 copas 5 trofeos o 5 5 trofeos serán que supongo que será pasarte 5 5 de los trofeos estos del big boss y no sé que te dan con cada trofeo no lo sé ah no o subir los trofeos estos de aquí vale cuando llega a 100 levels a lo mejor desbloqueo el primer trofeo y luego habrán otros 5 por ahí no lo sé y entonces se supone que ya has desbloqueado todo lo que tiene en el juego puede ser vale aquí de level 3 hombre de level 13 vamos a subir más o menos rapidito espérate porque ahora de aquí sí que puedo mejorar a ver este y este vale tengo todos estos de aquí ya mejorados me faltan solo los la fila de abajo y luego subirlos un montón más de level a cada uno pero bueno a ver esto no está dinero ah no justo se me ha ido el dinero antes de cogerlo en serio un momento voy a ir a la aquí recogemos todo el dinero recogemos los diamantes un montón de diamantes por cierto pero un montón aquí los cetros y el regalito este que es potenciador de clics mira si veo un anuncio durará el triple vale tengo por 10 en los clics durante 30 segundos así que no no pero esto lo hago aquí ah vale la mejora esta me sirve solo para esta fábrica no puedo ahora irme a otra fábrica y que me funcione para otra fábrica pero mira si por lo menos subimos de los cetros los subiremos no sé si nos va a llegar para subirlo al level 18 pero nos quedaremos muy cerquita muy cerquita a cada vez que golpeo aumentan 40 puntos lo que es la producción no no vamos a llegar ni de coña al level 18 ahora 1 y 0 o bueno nos hemos quedado más o menos cerquita eh un billetito ya tengo dos billetes pues nada seguimos aquí con las ovejitas mira el muñeco de nieve tengo alguno repetido ¿te pueden salir repetidos? no sé si te pueden salir repetidos de momento creo que no me va a salir ninguno repetido tampoco me he fijado mucho en los personajes pero pero creo que no no creo que no hay ninguno repetido no tengo tanta buena vista como para ver ya de repente a ver son nueve veintisiete haber visto si alguno de los veintisiete está el pito pero creo que no creo que no creo que los vas a estar bloqueando todos nuevos siempre no sé lo cual está bastante bien por cierto aquí ya puedo mejorar espérate que puedo mejorar este y este y este y ese 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 y este ah pues espérate que he mejorado bastantes eh a ver si fabrican ahora más rápido esto que es un regalito dame regalito velocidad pues mira igual que antes un anuncio y por quince de velocidad durante veinte segundos que por tres será durante sesenta segundos un minutito estaba fabricando ovejas como se fabrican ovejas cuando papá oveja y mamá oveja se quieren mucho ah pues espérate porque este vamos a pasar del nivel catorce al quince en un momentito eh tracto bueno tractores estos son tractores de juguete pues son como el cápsulo luego los tiras al suelo se hacen grandes hostia eh me he acordado porque parece lo de los hay algunos juguetes que los metes en agua y se hacen grandes y yo de pequeño tenía tenía uno de estos era un muñeco una especie de alien fluorescente que lo metías en agua y se hacía grande le metía una botella de agua y lo tuvimos en el cuarto de baño ahí un montón de tiempo cuando era pequeño hostia hubo un momento que se pusieron de moda esos juguetes que eran una especie de plástico raro no era plástico era una movida rara que lo metías en el agua y se hacía grande entonces era un muñequito parece que luego no lo podías quitar del agua o sea tenías que dejarlo ahí bueno luego se secaría y se haría pequeño o se arrugaría no lo sé realmente no eran juguetes porque no podía jugar con él era solo decorativo para verlo y tal pero bueno era curioso y esa moda pasó pero bueno ya se me han acabado las cosas que comentar por aquí así que vamos a mejorarnos uno podemos mejorar y ya no podemos hacer nada más así que bueno de momento voy a dejar el vídeo por aquí para el siguiente a ver si ya bueno la siguiente fábrica ya estará acabada porque de hecho le quedan 23 horas solo así que bueno mañana ya estará acabada para el siguiente vídeo tendré esta es mi será mi quinta fábrica sí porque ahora mismo tengo a ver no tengo una dos tres tengo cuatro fábricas pues será mi quinta fábrica pues no sé no sé cuántos serán el máximo de fábricas serán nueve fábricas de máximo creo que son algo así pero bueno si os ha gustado este vídeo y queréis que siga dadle a like y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah yeah un saludo un saludo un saludo